Yo sé cómo pasó esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Si hay culpable aquí somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo para tu encuentro La relación ya da multitud siempre tenía un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve Pedile a mí para que me ayude Con tus malas actitudes Y otras me has solicitudes y no Ya hizo lo que no hiciste No la culpís a ella más